Para la extranjera, empezamos a crear versiones comunitarias de pequeñas versiones de nuestro lab, y ellos dejaron a nadie hacer casi nada. Y eso fue viral. Hoy hay alrededor de 3,000 en 150 países. Y ahorrar esta perspectiva de vínculo y encontrarnos en un entorno mucho más posibilitador también, de manera distinta, para el diálogo. Esta es una cena que ofrece el gobierno del Estado de Puebla, el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina, junto con la Universidad Iberoamericana Puebla, como una expresión muy clara de este ejercicio de caminar compartido entre instituciones públicas e instituciones de la sociedad civil. Desde el Ibero caracterizamos nuestra misión y nuestra identidad como una universidad ciertamente privada, pero de interés público. Y eso nos vincula de manera muy armónica con las instituciones públicas, justo para construir estas agendas conjuntas y colaborativas. Por lo que se me hace muy acertada la propuesta que hizo el rector, de que la edición de este año de Fab Labs, que recibimos en el Estado de Puebla, el concepto sea fabricando equidad. Entendiendo dos conceptos muy importantes, la equidad como la cuestión a atender, la equidad como el problema que nos tiene que doler a todos, y que tenemos que entender cómo todos jugamos un rol distinto para atender esta situación. Y la parte fabricando, que es muy puntual, los medios de producción. Les agradezco profundamente el interés, las ambiciones de transformar y nuevamente felicidades a todos.